de la tormenta ETA y es por eso preciso que trabajemos de manera articulada, hemos puesto a disposición del presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil a todo el personal del Ministerio de Salud para poder dar esa atención en el apoyo de salvaguardar la vida de la población salvadoreña. En este momento vamos a desplazar desde los almacenes centrales del paraíso del Ministerio de Salud un aproximado de 400 camas que van a sumarse para todas las estrategias y específicamente en los albergues donde se van a atender a la población que tenga que ser desplazada por vivir en una zona de riesgo específicamente ante las posibles deslaves e inundaciones que pueda causar esta tormenta ETA en nuestro país. Es importante que este trabajo articulado del equipo del presidente Ukele continúe y eso es lo que estamos realizando, coordinando esfuerzos, incrementando todo lo necesario para que la población salvadoreña tenga lo necesario y sobre todo salvaguardar la vida ante esta tormenta ETA. ¡Gracias!